Tú te acordarás de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a terminar Un beso tuyo es como mi medicina Que va al cielo a acordar Es que tu cuerpo es pura arena y lina que por dentro me atrapa Me tiene por revelar locura es que tu cuerpo Es pura arena y lina que por dentro me atrapa Me tiene por revelar locura Sube la arena y lina